ahora la guapísima perla nos presenta este elegante volkswagen polo tsi modelo 2017 en color blanco esta unidad cuenta con un motor de cuatro cilindros en transmisión automática con bolsas de aire frontales controles al volante aire acondicionado vidrios y seguros eléctricos estéreo con radio amfm usb auxiliar bluetooth y reproductor de discos compactos además de faros de niebla y rines esta unidad puede ser tuya por 223 mil pesos visítanos a través de nuestra página de internet car one punto com punto mx y conoce el total de nuestro inventario comprueba que con car one siempre tienes las mejores opciones